Vení, vení a conocer nuestro parque de máquinas y ruletas en Bingo Quilmes, el Bingo donde todos ganan. Siempre mes aniversario en Bingo Quilmes que informa. Sí, Enrique, me tocó para la siguiente, hace gol de Chiquioti, despegó. Gol, de boca, de boca, de boca, de boca, de boca, de Manuel. Gol, Emanuel Chiquioti, un paso certero al corazón del área, donde mueren las palabras y en diagonal hacia adentro apareció el ex colón Emanuel Chiquioti. El pase fue muy bueno y muy profundo, el mano a mano lo agarró caminando a Sebastián Perata y abre el marcador boca en un partido cerrado que se le complicaba por la férrea defensa del primer equipo cervecero. El buen dominio es en medio, apareció para pegarle Riquelme al corazón del área, gran pase, muy rápido Chiquioti y a cobrar. Gana boca, 33 minutos, Chiquioti lo hizo, boca, boca, uno, Quilmes, Quilmes cero. Apareció el distrito, claro, fue el Román Riquelme, parecía que estaba apagado, pero se sabe que mentalmente rapidísimo encontró el hueco, el espacio necesario, aunque sea una endija pequeña, sobre la cabeza de Leonel Botempo para que apareciera el cicliote y estableciera la apertura del marcador. Complicado, difícil para Boca, igualmente Boca siempre intentó mal. Segundo festejo en el inicial para Emanuel Chiquioti, tiene 41 goles en la primera división, ahora Newbers 20, San Lorenzo 19, tercero Arsenal con 17 y cuarto Boca con 16. Viene arrabando la bocha, arrabando para que venga Riquelme, le quedó corto porque cortó bien Braña, viene Braña, ataca Quilmes con González, minuto de juego 40 de este segundo tiempo. La hora justa para saber que todo lo que necesita para jugar está en Nadir Interiores. Venga, los 2, 3, 4, 2, a Benzaneda. Viene Miño para el gol, viene Miño, Chiquioti, gol, Chiquioti. Viene Mariano Chiquioti, gol, Chiquioti, gol, 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 gol. y el parital derecho que no perdona de Manuel Cignotti para marcar, para decretar, para decir, para presionar que Boca gana y gana bien. Golazo de Manuel Cignotti por duplicado, Boca 2, Quilmes, Quilmes 0. Gol, y la clase de Gago, de Pintita, Gago para habilitar a Sanchez Miño en las espaldas de Amecati, el centro pasado, la cabeza de Cignotti, ahora sí, el partido se cerró definitivamente, Boca gana bien, 2 a 0 con la encampe. El porteño de Manuel Cignotti es el goleador de Boca en el inicial con tres tantos, tiene 44 en el fútbol grande de la República Argentina.